Las clases escolares ya arrancaron a nivel nacional, pero siguen siendo virtuales. El Ministerio de Educación indicó que las clases seguirán siendo bajo esta modalidad por lo menos hasta el 15 de abril, día en el que se reevaluará la situación para ver si se vuelve a la presencialidad. En gran parte de los países europeos ya se reabrieron los colegios, pero aquí cito no más, en Latinoamérica, algunos vecinos como Argentina, Chile y Uruguay también han seguido este patrón. ¿Qué tan factible podría ser esto aplicándolo a la realidad de nuestro país? En primer lugar quería preguntarte acerca de la experiencia de repente que se ha visto ya en otros países, incluso de la región, que ya han reabierto los colegios y que ya han retornado a las clases presenciales. ¿A qué crees que se debe esto y por qué de repente crees tú que nosotros estamos aún un poquito relegados en ese tema? Yo creo que muchos de estos países están optando por regresar a algún grado de presencialidad o semi-presencialidad, porque el aprendizaje en general requiere muchas veces esta experiencia corporal, y eso es mucho más patente en edades menores. Las niñas pequeñas requieren este contacto con las cosas concretas para ir desarrollando estructuras cognitivas, para ir socializando, aprendiendo patrones de socialización que le permitan un desarrollo integral. Ciertamente hay países que están en mejores posibilidades de implementar una vuelta a las aulas que otros, porque también es cierto que el contagio es un riesgo evidente y hay que estar preparado para eso. En nuestro país se ha priorizado la apertura de los negocios para estabilizar nuestra economía, pero la educación es algo que también debería estar en la agenda de las autoridades, porque la propuesta virtual, sin duda, requería de varios factores para poder funcionar adecuadamente, pero estos, lamentablemente, no se han venido dando. Uno de estos problemas fue, sin duda, la conectividad, ya que no en todas las regiones los alumnos podían acceder a internet o incluso a un televisor para atender sus clases, pero también existen otros factores que aún no se logran solucionar. La misma propuesta metodológica, pedagógica de parte del sector, de ahí orientada a que el alumno pueda aprovechar de mejor manera los recursos virtuales. Obviamente esto también requiere maestros entrenados para usar estos recursos. Nuestros maestros, como los maestros de todo el mundo, han sido preparados para trabajar en aula, se han educado para eso. Las marchas forzadas han tenido que reconverter su función a convertirse en instructores a distancia. Y es que son muchas las cosas que se pierden reemplazando experiencias sociales reales con algo que solo se vive a través de una pantalla. Te he hablado ahora un poco de los mitos, pero en términos de los alumnos de todas las edades, ¿por qué sería importante en cuanto al tema psicológico volver? Hay varios temas. Hemos hablado de desarrollo conjuntivo, el aprendizaje de una materia que no solamente son los conocimientos, también las destrezas. También porque en la organización del tiempo, algo que le ayuda a organizarse y establecer momentos y formar hábitos, es tener justamente un espacio separado para cada tarea. Entonces, si tienes un espacio separado para el momento de formación del día, me prepara para ese momento. Y hay una transición. Y ya terminó la escuela, hago transición a mi hogar de nuevo. Pero ahorita no hay eso. Ahorita todo está mezclado. Y lamentablemente, la virtualidad también ha potenciado algunos comportamientos insanos en alumnos que eventualmente podrían convertirse en patologías sociales. Y por otro lado, las personas más introvertidas o tímidas también tienen menos posibilidades. Eso lo puede decir cualquier profesor, cualquier profesora. En un aula presente, ¿no? En condiciones prepandemia, ese mismo alumno podía ir a la escuela. Tiene que estar callado un rato. El mismo hecho de estar ahí presente, me iba a motivarlo en algún momento para que hable con alguien. Un amigo, un amigo. Un profesor lo va a ver callado y va a decirle, puede decirle qué sucede. Esas posibilidades no existen. Pero tampoco se puede dejar de lado el hecho de que este virus sigue existiendo entre nosotros y que el riesgo de contagio es aún muy alto. Entonces, si se quiere reabrir los colegios, se tiene que redoblar esfuerzos en establecer protocolos que aseguren el bienestar de alumnos y profesores. Hay un interés genuino de las autoridades en ese sentido, que son conscientes de esta realidad a largo plazo en términos de desarrollo de habilidad, de desarrollo cognitivo. Hay una conciencia de eso. Pero también hay una conciencia de los riesgos. Entonces, en la medida en que el sistema educativo pueda brindar seguridades a foros controlados, ciertamente eso es complicado porque ¿quién va a estar controlando que los niños no se salguen a las campaneras? Por ejemplo, por el momento de ir a los servicios higiénicos. Son espacios de puntos no vigilados de contactos sociales de socialización en una escuela que son reales. O en el momento de abrir la lonchera, o de comprar en el kiosco. Entonces, sí, este debe ser un trabajo conjunto y sostenido. El gobierno debe establecer ya cuáles son las mejores medidas que se deberían adoptar al pensar en una eventual vuelta a clases presencial. Pero mientras eso aún no se da, padres, profesores y alumnos deben seguir esforzándose para dar lo mejor de sí para aprovechar los recursos que existen por ahora. Pero queremos dejarlos con esta interrogante. ¿Continuar las clases virtuales sería conveniente un año más en un país en donde la educación está por los suelos? La respuesta parece ser obvia.